Ya está grabando. ¡Gracias! 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 Ponte, ponte, que te vea. ¡Hasta dónde pilla! Hasta el cable se pilla más o menos. ¡Hasta cómo se pilla! hasta a palo se le ve bien hay hasta hasta la última ventana está que hay de la apuntada no hay no ahí sí pero tú y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Máns! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!